Por último tenemos la lección 5 y aquí veremos el registro español de estudios clínicos y qué es el eudrocete. ¿Qué es el registro español de estudios clínicos? Es una base de datos pública de uso libre y gratuito para todo usuario desde la página web de la agencia cuyo objetivo es servir de fuente de información primaria en materia de estudios clínicos con medicamentos. ¿Para qué sirve el registro español de estudios clínicos? Para garantizar que las decisiones relacionadas con la salud y cuidados médicos se toman con el aval de los datos científicos públicos y por tanto reconocidos. Para garantizar que se ponen a disposición de la sociedad datos y resultados tanto positivos como negativos de los estudios clínicos realizados. Para que los sujetos participantes en dichos estudios tengan información previa de calidad. Para evitar estudios repetitivos o no aceptables especialmente en niños, ancianos y otras poblaciones vulnerables potencialmente desfavorecidas o con dificultades para poder tomar una decisión por sí mismos. Para detectar aspectos científicos poco investigados o ayudar a cubrir esas carencias y para facilitar la participación en estudios clínicos recién autorizados o en marcha y poder así alcanzar resultados fiables. ¿Qué contenido y qué acceso tiene? En cuanto al contenido, información de todos los ensayos clínicos con medicamentos autorizados en España desde el 1 de enero de 2013. El contenido se ajusta a los estándares fijados en la plataforma internacional del registro de ensayos clínicos de la Organización Mundial de la Salud. Incluye los datos generales en el formulario de solicitud y las fechas sobre el avance del ensayo que son enviadas a la EMS por el promotor. Además incluye un resumen de la justificación del ensayo en lenguaje Lego e información sobre los centros participantes, así como de su estado en relación al reclutamiento de los participantes. En cuanto al acceso, cualquier persona interesada en los estudios clínicos con medicamentos pueden ser pacientes, profesionales sanitarios, investigadores, hospitales, entidades gestoras de investigación, administración pública, etcétera. Todo el mundo puede tener acceso al registro. Seguimos con el EudroCT. ¿Qué es el EudroCT? Es una base de datos de ensayos clínicos en la que deben incluirse los ensayos en los que se inicie tanto el proceso de obtención del dictamen favorable por el CEN como el de autorización por la agencia desde el 1 de mayo de 2004. El promotor puede acceder a través de internet a la aplicación con el fin de obtener el número EudroCT y cumplimentar, guardar e imprimir una versión electrónica del formulario de solicitud. La base de datos es confidencial, nunca es pública y sólo es aplicable para las autoridades competentes de los estados miembros, la EMEA y la comisión. ¿Qué es el número EudroCT? Es el número de identificación de un ensayo clínico que tiene las siguientes características. Es único por ensayo. Debe constar en todas las solicitudes de ensayos clínicos que se presenten a cualquier estado miembro. Se utiliza para identificar al ensayo clínico en la documentación correspondiente y se otorga de forma centralizada. Primero se obtiene un código de seguridad y posteriormente con este código se obtiene el número EudroCT que sigue una estructura muy concreta que es el formato que veis en pantalla. Los cuatro dígitos iniciales es el año en el que se emite dicho número. Luego hay un número secuencial de seis dígitos y para finalizar con un número de dos dígitos que es un número de control que permite comprobar de manera automática que el número se ha escrito correctamente. Y hasta aquí el final del módulo 2 del curso de iniciación a la investigación clínica.